Última hora de Estados Unidos de América. El New York Times y Wall Street Journal, beneficiarios del cambio de algoritmo que la Casa Blanca pidió a Facebook. Te contamos amigos, que el republicano Jim Jordan publicó una nueva entrega de Los Archivos de Facebook, en la que aseguró que la administración Biden intentó favorecer a los medios de izquierdas frente a los de derechas. La nueva entrega de Los Archivos de Facebook continúa demostrando el poder que intentó emplear la Casa Blanca y como esta institución gubernamental intentó beneficiar a medios que les fueran más afines frente a otros más, críticos con ella. Durante un nuevo capítulo, el representante republicano Jim Jordan aseguró que la administración Biden intentó beneficiar a medios como New York Times y el Wall Street Journal frente a otros más afines con los republicanos como el Daily Wire y Tommy Lerning, pero eso no es todo. La Casa Blanca de Biden quería controlar lo que se veía en Facebook. Se preguntaban si Facebook podría cambiar su algoritmo para que los usuarios vieran más publicaciones del New York Times y menos del arroba Real Daily Wire y arroba Tommy Lerning. En el documento, que Jordan desveló en exclusiva, vuelve a aparecer el nombre de Rob Flaherty. El hombre parece ser una fuente imprescindible para que la Casa Blanca se comunique con los funcionarios de Facebook y fue él quien lanzó la siguiente recomendación. Si cambiara el algoritmo para que la gente tuviera más probabilidades de ver NYT, WSJ, cualquier fuente de noticias autorizada frente al Daily Wire, Tommy Lerning que están polarizando a la gente, ¿no tendría un mecanismo para verificar el impacto material? Amigos, WhatsApp, también en el punto de mira. Los tweets forman parte del último lanzamiento que realizó el representante Jordan después que de lograse obtener acceso a varios documentos intercambiados entre la red social propiedad de Zuckerberg y la Casa Blanca. Sin embargo, no pudieron publicarlos hasta que el Comité Judicial de la Cámara de Representantes se hiciera con los materiales. La censura que intentaron aplicar a medios de derechas no solo fue en Facebook, también en WhatsApp. Allí, Jordan demostró que Flaherty intentó presionar a Meta para que espiara y censurase a los usuarios de WhatsApp, la plataforma de mensajería privada y supuestamente encriptada más utilizada en el mundo. En esa ocasión, recuerda Bradbart, Flaherty preguntó a los funcionarios de la red social cómo podían paralizar la desinformación en WhatsApp si no podían ver los mensajes de las personas, si no puedes ver el mensaje, tengo una curiosidad genuina, ¿cómo sabes qué tipo de mensajes has cortado? ¿Medidas para evitar la censura en línea en Facebook? Tras esta nueva entrega, dos republicanos del Congreso decidieron presentar un proyecto de ley para que los ciudadanos puedan demandar a determinados empleados federales de los que tengan pruebas que le censuraron online y de forma ilegal. Conocida como la Proyecto de Ley de Responsabilidad de la Censura, esta norma la presentaron el senador republicano de Missouri Eric Schmidt y el representante republicano de Carolina del Norte de Enveja. Según detalló Smith en un comunicado, el proyecto de ley está diseñada para disuadir la censura en primer lugar, pero si los funcionarios violan la primera enmienda nuevamente, la ley de la al pueblo estadounidense un recurso. Esta normativa surge tras los polémicos archivos de Facebook. Fue entonces cuando Smith decidió tomar cartas en el asunto. La descarada colusión de la administración Biden con las compañías de redes sociales para censurar el discurso debería asustar a todos los estadounidenses, independientemente de su afiliación política. Cuando me desempeñé como fiscal general de Missouri, presenté la histórica demanda, Missouri vs. Biden, que expuso toda esta censura. Ahora, estoy tomando medidas para asegurarme de que nunca vuelva a suceder. Esta legislación permitiría a los ciudadanos responsabilizar a los burócratas individuales si se confabulan con las compañías de redes sociales para censurar el discurso. Ya he presentado una legislación que responsabilizaría a las compañías de redes sociales si censuran el discurso, ahora estoy trabajando para responsabilizar a los actores del gobierno federal. Y tú dime qué opinas. Dios los bendiga a todos. Y que viva la libertad de expresión sin censura.